He jugado a multijugador todos los emuladores que tengo actualmente en mi dispositivo, incluyendo los de Play Doh, Wii y hasta Nintendo Switch. Hola a todos y bienvenidos sean a mi canal. Lo primero que tenemos que hacer será tener varios controles a nuestras manos, no importa la cantidad, con tal de que estos se puedan conectar a nuestro dispositivo móvil. Los controles pueden ser de marca variada, esto no tiene nada que ver. Ahora lo que haremos será conectar cada uno de estos controles que tengamos a la mano, mediante Bluetooth. Ya con los controles conectados nos vamos a los emuladores. En este video les recalcaré algunos inconvenientes que puedan tener al momento de jugar multijugadores en algún emulador. Estando en el emulador de Play Doh y de LX2, lo único que tenemos que hacer será mapear automáticamente los controles. O de preferencia los puedes colocar uno a uno mediante la configuración, esto para aquellos que deseen tener una configuración variada en sus controles. Ya con todo eso procederemos a entrar al juego. En mi caso será Dragon Ball. Como vemos al momento de jugar se nos desbloquea la opción multijugador, cosa que antes no se podía. Ya cuando vemos esa opción activada podemos seleccionar a los personajes y jugar a nuestro gusto. Les aclaro que no presentaremos ninguna latencia en los controles. Lo único que sí podemos ver es una bajada de rendimiento. Ya que al jugar a dos jugadores forzamos el teléfono un poco más de lo normal. Debido a esto le tenemos que bajar la resolución al juego y a veces cambiarle el motor gráfico que le tenemos. En mi caso siempre juego Dragon Ball a 2X de resolución y con el ápiz gráfico Vulkan. Pero al momento de jugar multijugador necesito cambiarle del ápiz gráfico Vulkan al ápiz gráfico OpenGL. Y aunque se siga manteniendo a buenos fotogramas con 2X de resolución, a veces le suelo bajar a 1,5X para que el juego vaya más estable y más fluido. Ahora también les quiero decir que al momento de jugar multijugador el teléfono se suele recalentar un poquito más. Esto porque el modelo le exige un poco más que cuando tú juegas de manera individual. En mi caso juego en un Poco X3 Pro con 8 GB en RAM y un procesador Snapdragon 860. Cosa que si tú tienes un dispositivo con especificaciones inferiores al mío, necesitarás de una buena configuración y posiblemente jugar a la resolución nativa para tener una buena cantidad de FPS con el modo multijugador. Para controlar la temperatura te recomiendo usar un ventilador común y corriente que todos podamos tener en nuestras casas. Ya que al usarlo este moderará considerablemente la temperatura del dispositivo. Haciendo que se mantenga una tasa de FPS mucho más estable y que el dispositivo no bloque. Ahora nos vamos con los juegos de Nintendo Switch. En cualquiera de los dos se puede jugar multijugador, ya sea en Skyline o en Yuzu. Aunque en Skyline hay juegos que presentan errores en los controles al momento de jugar multijugador, como es el caso de los juegos de Naruto. En cuanto a la configuración de los controles, en Yuzu los controles los mapea automáticamente. O sea que no hay manera de configurar los botones de cada uno. Pero en Skyline si lo tendrás que configurar cada uno parte por parte. Para Skyline lo dirigiremos a las configuraciones. Deslizamos todo hacia abajo hasta encontrar la pestaña que se llama Entrada. Ahí veremos todos los controles que se pueden configurar. Se pueden configurar hasta más de dos controles para el emulador. Esto lo tendrás que hacer botón por botón. Una vez configurado en Skyline lo único que tenemos que hacer es irnos al juego que queramos jugar en multijugador. En mi caso será Cuphead. Como vemos el juego me reconoce que hay dos mandos conectados. Por lo tanto me exige que presione los dos botones L1 y R1 para que el personaje aparezca. Ya con todo esto en el emulador de Nintendo Switch de Skyline podemos jugar tranquilamente. Desconozco si en otro juego en Skyline tendrá también los mismos errores de Naruto. Lo cual hace que el personaje se mueva solo o si no que no deje seleccionar correctamente los personajes. Ahora nos vamos con Yuzu. Como dije anteriormente este automáticamente mapea y lee los controles que tengamos conectados en nuestro dispositivo. Haciéndolo muy fácil a tarea a la hora de jugar. Ya con esto lo único que tenemos que hacer será seleccionar el juego y comenzar a jugar en modo multijugador sin ningún problema. Aquí le estaré poniendo en pantalla unos cuantos clics que grabé con un pan amigo jugando en multijugador. Como ya le mencioné anteriormente hay juegos o emuladores que le exigen más a los dispositivos al momento de jugar en modo multijugador. Así que tengan cuidado con el calentamiento del dispositivo para que mantenga una buena tasa de FPS y este no se daña. En los otros emuladores como Dolphin o el emulador de Nintendo 64 sería prácticamente lo mismo configurar los controles y entrar a jugar. Por aquí al edito te estaré dejando dos videos que te puedan interesar para la emulación en Android. Sin nada más que decir, gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.